¿Cómo determinar tu perfil de riesgo como inversionista? ¿Cómo estás? Me llamo Andrés Moreno Jaramillo, soy asesor financiero certificado y vigilado y analista económico y bursátil. Y me encanta todo el tema de asesoría financiera y me doy cuenta que las personas, cuando quieren empezar a invertir, no tienen en cuenta cuál es su perfil de riesgo. Es lo más importante a la hora de comenzar a invertir. El perfil de riesgo te pertenece a ti, es personal. Por eso no es válido que tú inviertas en lo que está invirtiendo tu prima, tu cuñado, el novio de tu prima, de tu tía, tu vecino, porque cada persona tiene un perfil de riesgo distinto y respetado. Las personas pueden ser conservadoras, moderadas, de mayor riesgo y no hay perfiles buenos ni malos. Lo malo es que tú estés en un perfil que no te pertenece. Si, por ejemplo, tú eres una persona ultraconservadora y no te gusta la volatilidad ni los mercados ni tampoco estás dispuesto a ganar más rentabilidad asumiendo riesgos, es válido que ahorres o inviertas con el dinero debajo del colchón o en una alcancía, porque tu perfil de riesgo así está. Si adicionalmente eres una persona arriesgada, no quiere decir que tienes que irte a comprar todas las criptomonedas y hacer forex y ser un trader de alto riesgo, para nada. Quiere decir que un pedazo de tu portafolio puede ir a portafolios de mayor riesgo, pero tienes también siempre que diversificar. Por eso los asesores financieros nunca damos recomendaciones globales, es decir, a todas las personas. Por eso los asesores financieros tenemos que hacer una asesoría personalizada, no hacer recomendaciones ni asesorías de manera colectiva, porque cada persona tiene su perfil de riesgo. No es válido decir, bueno, la acción de Ecopetrol está muy barata, o deberían comprar acciones de Ecopetrol. Eso no es así, porque cada persona tiene un perfil de riesgo distinto. Tampoco es válido decir, las acciones están cayendo, todos compremos acciones. No, no todos tienen el perfil. Asimismo, oiga, las tasas de interés han subido, todo el mundo debería estar invirtiendo en renta fija. No, tampoco, cada persona tiene un perfil de riesgo. Acordémonos que la mejor inversión no es la mayor rentabilidad. Eso es un mito, eso es falso, eso lo crearon los gurús. La mejor inversión es en la que tú estás tranquilo, contento, de acuerdo a tu perfil de riesgo. Decir que la mejor inversión es la que más renta, es como decir que el mejor hombre es el que más plata tiene, o la mejor mujer es la más bonita. Eso no es así. La mejor inversión es la que estás de acuerdo a tu perfil de riesgo. Todas las entidades financieras por obligación tienen que perfilar a los inversionistas. Es obligación de los asesores financieros. Por eso no crea en pirámides, ni en decir, compre ya criptomonedas, o haga lo que hace el vecino, porque cada uno tiene un perfil de riesgo. ¿Cómo identificar? Hay varios factores que hay que tener en cuenta. Los asesores financieros somos expertos en ello, y por eso estamos certificados y vigilados para ello. Lo primero que tienes que tener en cuenta es a qué plazo vas a hacer tu inversión. Es decir, no es lo mismo el riesgo que le vas a asumir a una inversión que vas a tener a corto plazo, a menos de un año, o a una inversión que va a ser a más de un año, a dos años o a tres años. Eso determina tu perfil de riesgo. Entre más largo plazo, puedes tener más riesgo. Lo segundo, determina cuál es tu expectativa de rentabilidad. Si tú quieres duplicar tu dinero, tienes que pensar en portafolios de mayor riesgo. Si tú deseas controlar la inflación, cubrirte la inflación y algo que no sea de mucha rentabilidad, puedes ir a productos más conservadores. Lo tercero es determinar qué porcentaje de tu patrimonio o de lo que tienes vas a invertir. El monto de tu inversión. Si vas a invertir solamente un porcentaje pequeño de tu portafolio, puedes ir a productos de mayor riesgo. Por ejemplo, quiero invertir en Bitcoin. La recomendación es que no le metas más del 10% a eso. Entonces, ¿cómo le vas a meter solo el 10% de tu patrimonio disponible para invertir? Pues, ¿operar criptomonedas? Claro que sí. Porque si llegas a perder, pues no vas a afectar todo tu patrimonio. Pero si vas a invertir el 70, el 80, el 100% de tu patrimonio, es mejor que seas más conservador y diversificado. También es importante que tengas en cuenta cómo está tu estabilidad financiera. Tus ingresos son constantes, dependen de ti, no te van a echar del trabajo pronto. ¿Cómo están tus gastos? Tus gastos se cubren con lo que ganas, tienes ingresos pasivos, tienes hijos, estás manteniendo algún familiar, tienes algún proyecto. Dependiendo de esa abundancia financiera que tienes, también depende mucho tu perfil de riesgo. Las personas que de pronto solo dependen de un ingreso y que el capital que han construido ha sido de ese único ingreso, tienen que ser más cuidadosas. Porque en una inversión con mayor riesgo pueden perder todo su dinero. También tienes que tener en cuenta tu tolerancia a pérdidas. Hazte la pregunta, ¿estás dispuesta a ganar más dinero, pero arriesgando un poco, aceptando pérdidas temporales o desvalorizaciones temporales en tu portafolio? Si estás dispuesta a aguantar la volatilidad en los mercados, es muy posible que puedas ser una persona de mayor riesgo. Pero si a ti no te gusta la volatilidad y no estás dispuesto a arriesgar algo de tu capital o de tu inversión para ganar más, tienes que ser una persona conservadora. Finalmente, tienes que tener en cuenta cuál es tu ciclo de vida en estos momentos. Si eres una persona joven, 20, 30 años, es posible que puedas tener inversiones más agresivas. Porque si se llega a desvalorizar el portafolio, tienes tiempo a esperar a que se recupere o es inclusive promediar. O si en algún momento llegas a tener una inversión que no funcionó y perdiste tu dinero, tienes tiempo de volver a empezar. Pero si eres una persona de ya 60, 70 años, primero tienes que tener una vida tranquila. No puedes estar estresado de que vas a perder dinero. Lo segundo es que no tienes tiempo de que algo se desvalorice y tener que esperar años a que vuelva y se valorice. Porque estás en una calidad de vida y estás en una etapa donde tienes que estar tranquilo sin estar esperando muy largo plazo a recuperar inversiones. Y adicionalmente no puedes quebrarte. Si tienes 60 o 70 años, tú ya hiciste toda tu vida laboral, ya estás más cansado, ya no tienes las mismas fuerzas de antes, no puedes volver a empezar. Por eso tienes que ser una persona mucho más conservadora. Como te das cuenta, el perfil de riesgo es algo que todos desconocemos y hay que tener en cuenta que ese perfil va cambiando con el tiempo. En la medida en que más experiencia tengas y más estudias, eso puede ayudar a que seas una persona que cambie el perfil de riesgo. Por ejemplo, de conservadora moderado o de moderado a mayor riesgo. No necesariamente las personas que más saben o más estudian tienen que ser las más arriesgadas. Para nada. Por ejemplo, mi portafolio. Yo llevo 20 años en esto, conozco de inversiones y yo no tengo más de un 30% de mi portafolio en productos de mayor riesgo. Esa es la idea. Identificar qué es lo que a ti te gusta para poder invertir. Las personas que violan su perfil de riesgo son aquellas que se exponen de más al mercado y terminan teniendo dolores de cabeza o perdiéndolo todo. Hace poco una persona me llamaba y me decía Andrés, estoy muy estresado, las acciones no se hacen sino caer. ¿Qué hago? ¿Qué pasó con la persona? Metió más plata la que debía y era un dinero que necesitaba en el corto plazo. Si, por ejemplo, en el mercado accionario te das cuenta que solo vas a invertir un 20 o un 30% de tu patrimonio y adicionalmente sabes que es de largo plazo, no te va a impactar tanto que suban o que bajen las acciones. Con los momentos de crisis vas a tener paciencia y sapiencia para tomar decisiones. Pero cuando has excedido el monto y el plazo vas a tener un dolor de cabeza muy fuerte. Entonces, ya sabes que tienes que identificar tu perfil de riesgo. Soy asesor financiero, te puedo ayudar a identificarlo y a ayudarte a escoger las mejores opciones de inversión. Espero que estés muy bien y acuérdate de cuidar siempre tu bolsillo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!